Le voy a leer también este desplegado de los alcaldes de Morena están exigiendo y del PT al gobierno de Sonora reglas claras por la situación del COVID, de la pandemia. Hoy se termina el ciclo escolar. Secretario Víctor Guerrero, buenos días. A ver, platíquenos por favor, entre tanta información pasan despercibidos estos importantes también anuncios para los padres. Luis Alberto, buen día por tu conducto también a todo el auditorio. Hoy se terminan las actividades de clase en línea, Luis Alberto, hay que precisar con toda puntualidad. Exactamente, las de clase en línea. Terminan, la estrategia que hemos estado aplicando desde el 23 de marzo, la estrategia Aprende en Casa, que son clases que se estuvieron dando, algunas cápsulas informativas, algunos contenidos esenciales que se estuvieron proporcionando, se estuvieron transmitiendo a través de la televisión, incluso con redes sociales y la radio, las radios indígenas en sur del estado. Hoy se terminan esas actividades del programa Aprende en Casa, es decir, los niños hoy dejarían, hoy sería su último día de clases en el estricto sentido de lo que son las clases en línea o las clases a distancia. El ciclo escolar oficialmente concluye el 19 de junio con la entrega de boletas, con la entrega y la puesta a disposición de los padres de familia, a los padres de familia de boletas y certificados. Esto implica que las siguientes dos semanas, Luis Alberto, se realizarán una serie de actividades por parte de la estructura educativa, es decir, el lunes, por ejemplo, tenemos un consejo técnico escolar en el que se van a revisar con toda precisión los criterios de acreditación, de promoción y certificación, que por cierto hoy se publican en el diario oficial de la federación en un acuerdo de la Secretaría de Educación Pública que define todo esto que estoy comentando. Entonces, el lunes tenemos consejo técnico, en esa semana los maestros y las maestras estarán realizando los procesos de valoración del ciclo escolar, que no necesariamente tiene que ser un examen, no es una actividad específica, es una valoración y las reglas que se publican hoy, los criterios que se publican hoy son muy claros en ese sentido. Hay que recordar pues que la evaluación como tal es un proceso permanente que va inherente al avance de los conocimientos del niño. La evaluación se realiza todos los días, el maestro utiliza muchas y diversas técnicas para evaluar la participación en clases, las actividades, las tareas, los trabajos, todo eso le va sirviendo al maestro para generar un criterio de evaluación que luego lo materializa y lo registra en un registro, en una boleta o en un reporte de calificaciones. Esto implica pues que esta semana siguiente los maestros y las maestras estarán realizando esa actividad para también subir esta información al portal yoremia.gob.mx para que los papás y las mamás tengan acceso a las boletas y los certificados a partir del 19 de junio y ese día terminaría el ciclo escolar oficialmente, Luis Alberto. Entonces, ¿las boletas y certificados se entregan el 19 de junio? Se ponen a disposición, todo va a ser en línea, todo es en línea. Hay que recordar que en Sonora tenemos nosotros ya, con este sería el quinto año que estamos poniendo a disposición de los padres de familia las boletas y los certificados de preescolar, primaria y secundaria en línea. Es decir, los papás entran con la CUT del niño y pueden imprimir su certificado. Pero aquí es importante también decir algo. Luego, los papás entran en un proceso de estrés porque ahorita no lo pueden imprimir y porque no tienen los medios, etc. No es necesario imprimir el documento para transitar hacia el siguiente ciclo escolar o para inscribirlo a una escuela del otro nivel el próximo ciclo. Estos certificados y las boletas mismas están en la base de datos de la Secretaría de Educación y Cultura y por lo tanto las mismas escuelas los pueden imprimir sin necesidad de imprimir. Pero es algo parecido a lo que hacemos con las actas de nacimiento. Recordarás que para todos los niños que nacieron en Sonora no las pedimos impresas. Nosotros las descargamos por un convenio que tenemos con el registro civil. Es muy importante entonces con la CUT tu vas y te presentas o con los datos personales del niño a una escuela donde te vayas a inscribir o en la oficina vaya al siguiente grado. Y sin necesidad de llevar tu documento ahí mismo todo está en línea y te inscriben. Sí, también es importante recordar que la preinscripción ya se hizo en febrero. Es decir, en este momento prácticamente todos los niños ya están preinscritos al siguiente grado escolar o al siguiente nivel. Es decir, si van a salir de preescolar ya los tenemos preinscritos en primero. Y lo mismo con los que salen de sexto que van a secundaria. Y los que salen de secundaria, si me permites ahorita, te especifico un poquito más de detalle lo que va a pasar con ellos. ¿Qué va a pasar con los de secundaria? Ah, bueno, pues con mucho gusto te lo digo. Los que salen de secundaria, 47 mil niños que salen de secundaria. Vamos a trabajar con ellos. Nosotros les vamos a preparar, de hecho estamos a punto ya de concluir, una plataforma para que el Ceneval les pueda aplicar el examen de ingreso a la preparatoria también en línea. Yo sí quiero ser muy puntual en este tema, Luis Alberto. El examen, el examen de ingreso a la preparatoria no es la llave para que el niño ingrese. Es decir, todos los niños tienen derecho a entrar a una preparatoria en el estado y todos tienen cupo. Los 47 mil niños que salen de secundaria tienen cupo en una preparatoria de la entidad. Tenemos suficiente cupo. El examen es exclusivamente para ubicar a aquellos niños que solicitan dos o tres opciones de ingreso o también para ubicar los planteles que tienen una sobredemanda de ingreso. Para eso sirve el examen. Pero te pongo un ejemplo. Ayer lo estuve viendo yo con los directores y supervisores de secundaria. Por ejemplo, no más por mencionar uno, en Puerto Libertad tenemos una sola secundaria y tenemos una sola preparatoria. Entonces ahí los niños prácticamente el 100% transitan de forma automática entre la secundaria y la preparatoria. Sí hacen el examen y todo eso porque nos sirve también para identificar su nivel de conocimientos y que la preparatoria realice actividades de nivelación pedagógica al inicio del ciclo escolar. Pero hay muchas comunidades que sucede lo mismo. En Moctezuma, ayer estuvimos viendo aquí con los supervisores. Hay muchas comunidades en donde hay una sola secundaria y una sola preparatoria y los niños generalmente ingresan a esa. En el Río Sonora sucede lo mismo. Pero también hay niños, que es también importante, también hay niños que salen de secundaria y desean venirse a estudiar a Hermosillo, a Obregón o a una ciudad. Ahí es donde tienen que, el examen nos ayuda para ubicarlos en la escuela de las opciones que solicitó. Muy bien. Pues, secretario, mire, seguiremos, por supuesto, entrevistándolo. Hay, creo, muchos temas más. Sí, ya, muchos. Muchísimos. Lo invito a la próxima semana, si me permite. Con mucho gusto. Lo que sí quisiera ahorita precisarle a los papás y los mamás es que cuando se decretó la pandemia ya habíamos avanzado en el 75% de los contenidos del ciclo escolar. Por lo tanto, hay forma de cómo valorar este ciclo escolar. Reiterarles que las actividades de Aprenden Casa, de las actividades de clases tradicionales, como se dice coloquialmente, terminarían hoy. El ciclo escolar termina el 19 de julio con la entrega de boletas y certificados en línea. Todo va a estar en línea. Muy bien. Hablamos la próxima semana con mucho gusto. Con mucho gusto, Luis. Gracias por su disposición a usted. Corta y vuelvo, los alcaldes de Morena están pidiéndole cuentas al Estado. Voy a iniciar ahora con ese tema. También, derecho a réplica. Vino el señor o no, va a estar por teléfono, la persona que golpeó al inspector de vigilancia del ayuntamiento. Nos pidió réplica. Y pues, obvio, estamos obligados siempre a la réplica a darla nosotros. Y también lo que dijo la alcaldesa al respecto de el que tiene que, se pueden salir a trabajar, no los van a multar, no los van a reprimir en el mocillo. Pero con medidas de protección y bajo su propio riesgo, dice la alcaldesa Celia López, flexibilizando la medida. También lo que dijo López Obrador sobre Durazo, los papás ABC, Omar Valderrama, Luis Núñez y más. Volvemos.